El favorito al ascenso deportivo Pereira fue sorprendido por Leones, que sacó un empate con el doblete de Daniel Lloreda. Los matecañas se subieron cerca de perder con esta jugada de Juan Suescún, que terminó en gol, pero luego en decisión polémica del árbitro Carlos Ortega fue anulada. Reinaldo Rueda se convirtió en el primer técnico vallecaucano nominado al Balón de Oro, que entrega la revista France Football. Rueda actúa el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Compite con entrenadores como Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Luis Enrique, Diego Simeone, entre otros. Con más de 300 competidores se cumplió el quinto circuito departamental Ciudad de Yumbo, que recorrió las principales calles de la capital industrial. La prueba se corrió de la categoría Teteros a la Élite. En el caso de la categoría Teteros el campeón deあり, doscientíficos. Rueda actuar con el